...91-871-9291, repetimos, 91-871-9291. También disponemos de sucursales en Alcalá de Henares, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. Arganda, 100.0 FM. Amigos, una de la tarde, 22 minutos, medios días, sintonía de Onda Cero, 100.0 y Radiosurestemadrid.com. Sabe que nos puede usted sintonizar en Desconexión, en el 100.0 y a nivel nacional. Nos puede usted sintonizar a nivel internacional en www.radiosurestemadrid.com. Abrimos el karaoke de Onda Cero, el karaoke con el patrocinio. De Tiger King, en Arganda del Rey, Carretera de lo Heches 37. Hombre, si es usted muy perfeccionista, en vez de decir Tiger King, puede decir Tiger Kong. Tiger Kong. Pero bueno, entre Tiger King y Tiger King, usted ya sabe con qué tiene que quedarse. Carretera de lo Heches 37, con nuestro amigo Daniel. Con nuestro amigo Daniel y todo ese fantástico equipo de profesionales de Tiger King, en la Carretera de lo Heches 37, en Arganda del Rey. Bueno, pues hemos montado con el patrocinio de Tiger King, el karaoke en la calle. Atención porque la gente que cante, ahora con Juan Carlos Gutiérrez, en conexión con Tiger King, en Arganda del Rey. Atención porque las personas que ustedes escuchen pueden ser sus vecinos, pueden ser sus amigos, puede ser su señora o su marido. Puede ser el butanero, el fontanero. Vaya usted a saber. El pueblo canta el karaoke de Onda Cero, con el patrocinio de Tiger King. Ahí está nuestro compañero y, sin embargo, amigo Juan Carlos Gutiérrez. Esto es un sin vivir, la fiesta de Arganda del Rey. Buenas tardes, amigos. Estamos en Tiger King. Onda Cero 100.0 de vuestra frecuencia modulada. Estamos celebrando nuestras fiestas de Arganda del Rey, de nuestra patrona la Virgen de la Soledad, en honor de ella. Como ya sabéis, todos nuestros programas los podéis escuchar en directo, Onda Cero Arganda 100.0 de vuestra frecuencia modulada. O se puede escuchar a través de nuestra página web www.radiosurestemadrid.com Como os he dicho, estamos en Tiger King, en la carretera del OS, en un sitio donde hay un ambientazo, como podéis escuchar, tremendo, tremendo. Y tenemos con nosotros, como decía aquel, el primer participante, ¿no? La primera persona que vamos a entrevistar, que es una figura del cante, Rafael Espada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. De fiesta. De fiesta. ¿Cómo ves la fiesta? Muy bonita. Todo bien. Todo bien, ¿no? Actuando, trabajando, bebiendo. ¿Que eres cantor o cantador? ¿Cómo eres? Cantante y músico. Cantante y músico. ¿Qué tipo de música toca Rafael Espada? Rafael Espada, que tiene un nombre artístico. Que es... Premio. Premio. Bueno, y a ver, ¿estás haciendo bolos ahora o qué? Sí, claro. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Bien. El lunes actúo en la Plaza Toro. ¿A qué hora? Para la Opaena, a las 5 de la tarde. Para la Opaena, el lunes. El lunes a las 5 de la tarde. Que Onda Acero, Onda Acero está haciendo allí su tertulia taurina, que como ya sabéis, tenemos todos los días a las 5 de la tarde. Cuéntanos, Rafael, ¿qué es esa vida de cantante? ¿Qué es esa vida de cantante? Bueno, un poquito de todo, yo llevo un poquito de todo, yo llevo un repertorio, onda tuyo para que baile el público, pasoles, rumbitas, chachachá, merengue, cumbia, semillanas, un poquito de todo. Pero a todo en el tema musical, me refiero. Eso, en el tema musical. Bueno, bueno, es bueno saberlo. ¿Y cuántos bolos puedes hacer tú al año, Rafael? Al año hago bastante, porque yo actúo mucho, ahora estoy tocando en ritmos y costumbres, llevo un año allí, viernes y domingos, de 11 a 6 de la mañana. ¿De 11 de la noche a 6? A 6. Y te aguanta la garganta. La garganta. Y ahora quieren que actúe también los domingos por la mañana para que la gente se quede en el restaurante a comer, porque no hay matinee ninguno, por la mañana el domingo se llama matinee. No hay nada en Madrid ahora y quieren que yo haga baile allí por la mañana. Ah, muy bien. A tuve, pero es mucho. Bueno, ¿y quién es Bice en este grupo premium que me comentas? A ver. ¿El qué? ¿Cuánta gente Bice? Yo toco teclado y canto solo ahora. O sea. Ante con la niña conmigo cantando, pero ahora lo hago solo en mi repertorio. ¿Tocas tu pianito? Teclado, dos teclados que llevo, Yamaha. Ajá, un Yamaha bueno. Bueno, sí. Estamos ahí, estamos el tíger quien estaba entretenido porque estaba viendo a mi amigo Dani, que luego quiero tenerle aquí a mi amigo Daniel, al final de esta entrevista. Seguimos con Rafael Espada, Rafael Premium. ¿Eh? Sí. Bueno, que... a ver, cuéntanos, pues tú eres joven. Joven, yo tan joven. ¿Qué proyectos tienes? Yo he 67 años ya. Arriba a talo verde. Yo he 67 años ya. ¿Fish Days? Estuve en Madrid, en televisión. ¿Y eso? Tocando y tocando. ¿Y qué tal se te dio? Muy bonito. ¿Sí? Voy a volver. ¿Vas a volver incluso? Muy bien, muy bien. Y te decía que con la juventud que tú tienes, ¿qué proyectos se vienen por delante? A ver, cuéntanos. Bueno, como siempre, los 14 años tocando y cantando, con 14 años tocaba la orquesta en Badajoz con los que estuvo Don Benito. Bueno, no está mal. Con 14 años. Aprendí, no sé música ni nada, pero aprendí solo con un tecladito que me regalaron y aprendí con 14 años en un grupo tocando, los que estuvo Don Benito. ¿Qué de grupos había entonces de gente joven, verdad? Sí, estaba en Badajoz, los clans de Badajoz, los santos maimonas, yo estaba en los castubos, luego toqué en los incas de Guareña. Había buenos grupos entonces. ¿Siempre tocando el teclado? Siempre, teclado. Se toca trompeta y trecado, pero siempre teclado, siempre. Muy bien. Bueno, ¿y qué te parece la que tiene organizada aquí nuestro amigo Dani? Uy, él es mi representante. Es tu representante. Sí, en el día que estuvo en un de los caballos. Sí, el, el, bueno, aquello fue un acontecimiento, ¿eh? Sí. Ahí en la isla, hombre, por favor. ¿No me viste a cantar? No, porque a las tres tenía que irme, porque yo tenía un evento en Rivas, concertado en Onda Cero, y se quedó nuestro querido director, que le enviamos un saludo de aquí, Jorge Plaza, que fue quien hizo todas las entrevistas. Pues yo actué allí a las cuatro, me tené que ir a Madrid a actuar, y la gente otra, otra, bailando la gente conmigo. El dueño Villapalo fue cuando bajé el escenario, me tiró la abuela. Le mandamos un saludo a Javier desde aquí, ¿eh? Sí, le mando un saludito. Ya, ya estuvo mucho, en bodas, comuniones, en Villapalo. Claro, claro, muy bien. Sí, le conozco mucho. Muy bien. He actuado mucho allí, en bodas, comuniones y cosas. Pues enhorabuena, que siga la afición, que ya sabéis que, ya sabéis que aquí en Onda Cero tenemos mucha afición a la música también, así que nada, que te deseo lo mejor y espero que te esté pronto. Muchas gracias. Gracias, Rafael, igualmente. Y a ti siempre, amigo. Un abrazo fuerte, gracias. Bueno, seguimos en Tiger King, aquí en la carretera de los Eches, que es que se dice pronto, qué cantidad de gente guapa que hay aquí. Y también hay hombres, y también hay hombres. De nada, de nada, queridos amigos. Es lo que tiene Onda Cero, es lo que tiene Onda Cero. Tenemos un amigo que nos va a echar a un cantecito. Por algo le llaman el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie de quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Muy bien, un aplauso fuerte, por favor, que parece que no sabemos aplaudir en Arganda. A ver, cuéntanos, ¿quién eres tú? Yo, pues soy un chico colombiano, llevo 30 años aquí en España, y me siento muy bien aquí, y que me gusta mucho el canto, me gusta mucho el canto, y quisiera, pues, llegar a ser alguien, ¿no? Muy bien, bueno, pues contaremos contigo, ¿eh? Para esa agrupación de gente que somos, digamos, amigos, nos gusta la música y nos gusta todo. Y me dices cómo me comunico. A través de Dani, a través de Dani, no te preocupes, aquí en Tiger King. Muchísimas gracias y un placer, por Dios, escucharte. Muchas gracias, hasta ahora, hasta ahora. Bueno, esto verde es por donde se habla. Marcos, ¿qué más? ¿Cómo te apellidas? Marcos Martínez. Arrímate, al micro, no te preocupes. Marcos Martínez. Marcos Martínez Gómez. Que tienes que ser ruso por los apellidos. ¿Por qué? No. Por los apellidos, digo. Yo soy de Guadalajara, de Molina, Aragón. De Molina, buen sitio. Uno de los sitios más cálidos de España, por lo que yo sé, ¿verdad? Sí, más frío, más frío. Más frío, de que sí. Ya ves. ¿Qué te ha llevado mucho tiempo en Arganda? Pues 50 años. No puede ser, si no aparentas más de... Tengo 71, ¿eh? No me digas. Si está mucho mejor que Dani. Ya ves. Pero... Joda. Dígase, dígase. Que no dejas tacos en la radio. Dígase. Yo le veo que te veo, te conservas bien, te conservas bien. Muy bien, muy bien. Y muy trabajado. Muy trabajado. ¿Cuál era tu oficio? Arbañil. Constructor. Uy, 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 eso sí que pesa, ¿eh? Los riñones. Ya ves. Eso sí que pesa. Bueno, pues yo te veo muy bien. ¿Y qué haces ahora? ¿Estás jubilado? Estoy jubilado y... En la huerta, en la huerta estoy. Ah, ¿tienes huerta? Sí. Anda. Yendo tomate, huerta. ¿Y dónde tiene la huerta? Ahí, en el Arroyo Vilches. En el Arroyo Vilches. Bueno, sí. Los mejores tomates de Arganda, sin duda. Sin duda, ayer los vimos, ¿no? Perdón, esta mañana hemos visto unos tomates que serían tuyos aquí y... No sé, aquí sí, cuando hemos estado esta mañana comiéndonos aquí. Sí, sí. Los mejores tomates son de marco. Sí. Bueno, bueno, entonces que tú ahora jubilado con tu huerta. Qué felicidad, ¿no? Muy bien, sí. Qué felicidad. Estuviste en Mallorca de viaje, me dicen. ¿Con el inserso o por libre? Por el exenso. Por el exenso. Por el inserso. Tú, Godani, que no te entera. Sí, inserso. Sí, inserso. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, muy bien la sociedad que monta... ¿También? Sí, vamos a cantar los dos. Los dos, Dani también. Dani y yo. ¿Y Rafa? ¿Y Rafa también? Rafa ya va a apuntar a todas. Y vamos a echar unos cantos de Rafa y yo. Bueno, venga, a ver. A ver, a ver, ¿cuál es la que vais a cantar? A ver. Era maravilloso. Sí, ya está Dani ahí poniéndonos la música. ¡Y el barco! Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Quiero que yo de mí se va a cruzar el charco. Rafa, aquí. Rafa. Si no me gustan. Destruyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si no me gustan. El karaoke callejero de Onda Cero. Ahora, ser maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad. Sin necesidad de coger el barco en el avión. ¡Ay, muy bien, Marcos! ¡Muy bien, Marcos! Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Muy bueno, Marcos. Muy bien, muy bien. Bonito ya que hiciste, ¿verdad? Bueno, Marcos, a ver, ¿qué tiene esto en la huerta? A ver, además de tomates, ¿qué tenemos en la huerta? Pimientos. Pimientos. Calabacines. Calabacines. De estos pimientos de padrón. Y otros pican y otros no. Y otros no, dice. ¡Que pican todos! Yo tengo sembrados unos pocos pimientos que pican todos, que voy a quitar la mata que no puedo yo con el picante. Sí. Pues este año no picaban mucho, ¿no? No. No. Se habrán ido todos a los míos. Se han ido a la guindilla. No me gustó guindilla, ya sabes tú. Eso, las abejas se comunican. A ver, a ver, cuéntanos eso. Las abejas pican la flor de las guindillas y se van a los pimientos de padrón. Y los... Anda. Sí. Pero no sabía yo eso. Pican, qué rabia. Eso lo hagan y verás. El año pasado matábamos aquí a todos con las guindillas. A Dani le gusta el picante, ¿a que sí, Dani? ¡Buah! Suma muy picante. ¡Ay, picantón, picantón! Picantón, picantón, es el jodido. Bueno, bueno, ¿y entonces tú qué haces con lo de la huerta? O sea, lo consumes tú, lo vendes... Lo vendo, lo vendo. Vendes. Vendo. Va a ver que ir a comprarte material. ¿Eh? Toda la gana tiene tomate churri. Sí. Qué maravilla. Muchos tomates, muchos. Qué maravilla. Y salen buenísimos, claro. ¡Buah! Porque yo cojo estos de los centros comerciales y tienen un pellejo que yo que sé, pellejo que tiene. Eso no puede... Eso y están huecos por dentro. Sí, sí, sí. No tienen caldillo ninguno. Y un tronco ahí grande, amarillento. Eso los cortan antes de nacer, yo creo, ¿no? Yo creo que... Lo cortan antes de nacer y lo meten en una cámara. Sí. Luego te puedo dar uno o dos que... Bueno, pues si tú me das uno o dos, yo comeré uno, pero uno si me vas a permitir, se lo voy a guardar a mi padre, que le encantan los buenos tomates. Pues yo te daré unos pocos. Bueno, pues yo te lo agradezco y si no, y me tienes que decir dónde estás, dónde estás, para ir. Si yo te quiero comprar un tomate... La furgoneta la tengo. Ya tienes ahí. O sea, que ahí tengo de todo. Bueno, bueno, pues nada. Y si llevas el peso, te compro algo luego. Sí. Sobre todo para mi padre, que le gusta mucho. El tomate bueno lo echa mucho de menos y cada vez que... ¿Trajimos? ¿De dónde trajimos? Sí, sí. Pimientos. Sí, hemos hablado. Cebollas, ajos. Zanahorias. Zanahorias. No. Pues yo he plantado zanahorias y me han salido así de gordas, que no lo podéis ver los oyentes, pero... Ya, pero es que las tengo en la huerta, aquí no las tengo. Ah, no, no, digo que hay que plantar. Sí, sí, zanahorias. Salen aquí muy bien, las zanahorias se dan muy bien aquí. Muy buenas, muy buenas. Sí, se dan muy bien las zanahorias. Bueno, bueno, pues nada, pues fíjate, estuve yo, los cuatro días de vacaciones que he tenido, los disfruté como un condenado, me fui a los Pirineos a Cerler. Estuvimos allí en Montealba, sí, sí, pasado en Asque ya, el pueblo más alto de los Pirineos. Yo he estado en Benavarre y Graus. Benavarre, claro, muy bonito también. En Graus hay una longaniza, madre mía, madre mía, qué buena es. Pues lo otro, cogimos en Barbastro unos tomates, rosados que llaman, que pesaba cada tomate casi un kilo. Casi un kilo, sí. Sí, toda esa zona, claro. Bueno, pues Marco, es un placer conocerte, que ya lo seguimos viendo en Tiger King, como le gusta llamarlo a Dani, que es un placer y la verdad es que hay gente maravillosa aquí. Hombre, ya ves. Muy bien, muchas gracias Marco, mucha suerte. Igualmente. Luego comemos automático. Vale, venga. Venga, hasta ahora. Bueno Dani, yo te quería tener aquí. Ya me toca Guti. Sí, porque la verdad, bueno primero Daniel, agradecerte las atenciones que tienes con Onda Cero. Siempre. Que venir a hacer un programa aquí, para mí no es ni trabajo, para mí es un placer ver los amigos que tienes aquí tan bonitos, tan amables, tan divertidos, el ambientazo que hay en el bar siempre que vengo, el ambientazo es estupendo. Hay mucho cariño siempre Guti. Aquí hay mucho cariño y tienes una gente trabajando contigo, extraordinaria, que lo sepas. Un buen equipo, tú lo has dicho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van las fiestas? La verdad que va muy bien. Sí, estás contento. Aunque estamos, sí, mucho. Aunque estamos un poquito despegados de la zona céntrica, la verdad que tenemos a nuestros clientes que son muy fieles y nuestra fiesta de todos a día nos falta. Bueno, yo he visto todos los días que paso por aquí, almuerzos. Hombre, porque aquí nos falta la cosa buena, tenemos de todo. Pero bueno, yo he visto unos platos que has estado sacando hoy, que a nuestro director le has abierto el apetito y le has tenido. De verdad, porque tenemos una buena cocina. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Y qué podemos ofrecer a nuestros clientes? Podemos hacer de gachas, migas, incluso gallinejas, que nadie las tiene. Calamares, pistos, magro con tomate. El pistos ayer que lo probé, extraordinario. ¡Guau, riquísimo, un huevo! Claro, si además traéis el producto de Marcos, pues ya, ¿para qué queremos más? Pues más psicológico imposible. Vamos, espectacular el pistos ayer, ¿eh? Muy bueno, la verdad que sí. Claro, y se ha comido nuestro director esta mañana un poquito de carne, mientras preparábamos el estudio. En un punto de magro con tomate. Riquísimo, riquísimo. La verdad que eso es lo que atrae a la gente. Claro que sí. Bueno, ¿qué esperas para este año? Porque ya llevas unos añitos, yo te veo mejor. Sí. La verdad que nos hemos mantenido ahí en la línea, vamos creciendo y incluso vamos a intentar ampliar un poquito. ¿Vas a intentar ampliar un poquito? Sí, estamos luchando con la terracita y ser un poquito más grande. Sí, la terraza aquí es la pena, ¿verdad? Sí, la pena, pero estamos a punto de ello. Bueno, bueno, pues yo me alegro muchísimo, ¿eh? Porque creo que empresarios como tú, humildes, desde el trabajo, desde muy poquita cosa, innovando, mejorando día a día, como he visto que habéis mejorado, que da gusto venir a tomarse las aguas con hielo que tomamos en Onda Cero. Muy frejitas. Muy frejitas las aguas con hielo, qué rico, y la atención y todo, qué agradabilidad. Dani, ¿un deseo para nuestros vecinos en las fiestas? Sí, les deseamos lo mejor y que disfruten de los sitios como les gusten y todos unidos que Arganda disfrute de fiestas y que esto no caiga. Muy bien. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Pues realmente que vamos a continuar con el bar, vamos a continuar ayudando a nuestros vecinos. Hemos patrocinado a una tripleta de recortadores, vamos a hacer un club de petanga para nuestros amigos que vienen todos los días a tomar el vinito y siempre colaborando con los vecinos y con la gente que nos apoya. Bueno, pues Dani, te honra, te honra y te honra que desde la humildad estés haciendo muchas cosas para el pueblo, porque eso sí que me sorprende, que yo sé lo que lucháis todos los días aquí y no te falta nunca el detalle de estar en boca de todo. Hace poco también tuvimos un gran acontecimiento que organizamos nosotros y... Bueno, puedes hablar de él porque fue un auténtico exitazo, ¿eh? Estuvo espectacular. Que creo que debería ir repetir, que creo que debería ir repetir el año que viene porque es único el tema. Único yo. Sí, la verdad es que estuvo muy bien, tuvimos a, sobre todo tuvimos a... a... a cantantes locales, tuvimos a un chico que es muy bueno que es José de la Voz. Sí. Y hicimos un espectáculo muy bueno. Y la finca de Los Faldones. Sí, la finca de Los Faldones. ¿Eh? Que fue todo el día. Estuvo de por la mañana hasta por la noche sin parar, vendiendo... Y lo de la tarde, lo de la tarde creo que fue, yo no pude estar ya, pero... Estuvo a tope. Espectacular. A tope, a tope. Se calculaban más de mil personas. Fueron mil doscientos. Mil doscientos personas. Mil doscientos personas y la verdad que fue un éxito. Pues eso no hay que perderlo porque... Sí, lo repetiremos. Es una iniciativa bonita. Además, lo importante es que promocionamos a todos los chicos del pueblo, pudieron cantar. Y toda la gente que fue a dar su apoyo... Sí, sí, salió un... Todo el mundo muy contento, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo el mundo muy contento, muy bien organizado. Y con seguridad, que es muy importante, porque evitar que alguno que, bueno, que beba regular, que no meta la pata y una fiesta tan grande y tan bonita como la que organizaste y se estropee, ¿no? Así que, Guti, un placer que hayas venido y como todos los años... No, no, un placer es mío. Ya lo sabes. Somos grandes amigos. Además, si te fijas, somos unos técnicos tremendos. ¿Qué mejor que tenemos al camarero? Lo mejor que tenemos al camarero, ¿eh? ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Bueno, pues nada, nosotros ahora vamos a parar la transmisión. Si quieres cualquier cosita nuestra, vamos a estar un ratito. Quiero que cante Rafa una canción en directo y luego Luis el Rey. Muy bien. Que tiene muchas ganas de que se conozca y son del pueblo y yo quiero que les escuche. Pues venga, cuando tú quieras. Vamos por ello. María la portuguesa. María la portuguesa, no va a delitar Rafa, ¿eh? Bueno, Dani, ¿has visto cómo montamos aquí los estudios, eh? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, la verdad que sí. Rafa, tranquilo, que ya te toca. Sí, o no, sí. Déjame el troquito de ahí. Está más cómodo. Cógele de abajo para que no se te suelte el cubo. Ahí. Sí, o no, sí. Vámonos. ¿Cómo no? María la portuguesa. Así suena. ¡Arriba! En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va. El karaoke de Onda Fero. Al querer la andaluz, María la alegría, en la agonía que lleva al sur. ¡Arriba! ¡Así suena, amigo! Bueno, con otro amigo, con otro amigo de Tiger King, aquí en... Amigo de Dani. Arrímese usted a lo verde ahí. Amigo de Dani. Sí, muy amigo. Muy amigo. Desde que era pequeñito. ¿Dani? Sí. ¿Dani no ha sido pequeño nunca, mírale? Sí, pero también ha tenido su tiempo. Ha tenido su momento, ¿verdad? No. Bueno, ¿y qué piensa usted del bar, del Tiger King? Del bar, que es el mejor que hay aquí. Sin duda ninguna, ¿no? El mejor de Alcanda. Arrímese un pelín, que si no lo le van a oír. No me oyen. Bueno, ¿y quién es usted? A ver, cuéntenos. Yo, pues yo me llamo Paco. Paco. Estoy jubilado. Muy bien. He estado 35 años en el ayuntamiento con las mejores piscinas que ha habido en todos los tiempos. Correcto. Cuidándolas yo. Y nada más. Que soy el número uno para cuidar piscinas. Para cuidar piscinas número uno. O sea, que si un particular en un momento dado quiere algo, le llama a usted. No, porque ya estoy jubilado, ya no quiero... Ya no quiere trabajar. No, no quiero trabajar ya. ¿De verdad? Sí, porque me han llamado algunas piscinas para llevarlas y no he querido. Entonces es el trabajo salud, dicen. No, no el salud, no. Pero yo los enfermos cogen la baja, no trabajan más para mejorarse, ¿verdad que sí? ¿Eh? Claro que sí. Bueno, que también canta usted. Un poquito. ¿Y qué canta? ¿Qué tipo de música? Un poquito de todo. Un poquito de todo, ¿no? Un fandanguito, aunque sea cortito. Pues, vamos con un fandanguito cortito. ¿Quiere levantarse o quiere cantar sentado? Así mismo, lo mismo me da. El banco es largo, si quiere cantar tumbado, quitamos a Dani también. Venga, pues vamos con ese fandango. Vamos allá, venga. Vale. A la sombra... No había sonado. Venga, dale ya. Venga, dale. A la sombra de un almendro... El karaoke de Onda Cero con Piger King. A la sombra de un almendro... ¿De qué forma lloraría... Que las flores se pusieron ahí, ahí... A llorar la pena mía... ¡A la sombra de un almendro! 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 Un retrato de la Virgen... Tiene mi niña su cuna... Un retrato de la Virgen... Son las dos tan parecidas... Que no sé cuál es decirme... ¿Cuál es la Virgen, mi niña? ¡A la sombra de un almendro! ¡A la sombra de un almendro! Este es el almendro día que se queda allí... Y vengo aquí a tomarme unos vinitos con los amigos... Muy bien... Y luego por la tarde un poquito siesta le dejan... Por la tarde ya no suelo salir de mi casa... O sea, se queda en casa... Atiende a su mujer... A lo mejor algún día suelo salir un ratito a la petanca... Ajá... Y ya está... ¿Y algún patito de fútbol, una corrida de toros por la tele? No... ¿Cómo estás? Bien... ¿Qué haces? ¿No tendrás colegio, no? Hasta el martes... ¡Anda! ¡Hasta el martes! Bueno, ¿y qué estás? ¿Dónde estás estudiando? En el León Felipe... En el León Felipe... ¿Te gusta estudiar? Sí... ¿Sí? ¿Qué tal vas? ¿Vas bien? Sí... Cuida a todos... Y a veces no le damos el valor que tiene, ¿verdad? Sí... Bueno, pues me alegro mucho... Yo tengo muy buenos amigos guardiás civiles... E incluso mi cuñado, Antonio... Es guardia civil... O sea que fíjate si te aplaudo el gusto... ¿Qué te parecen las fiestas? ¿Qué has vivido de las fiestas tú como joven que eres? Los toros... ¿Los toros te gustan? Sí... ¿Has ido a los encierros? Sí... ¿Y luego qué haces? Después del encierro, ¿qué haces? Voy... A casa... Sí... Y ahí nos echamos un poco las fiestas... Bien... ¿Y luego qué haces? ¿Subes a la capea? No... Vamos a dar una vuelta... Y os subís al recinto ferial... Algún día que otro... A ver si te montas en algún caballito, ¿verdad? Sí... Muy bien... Bueno, manda un mensaje a la juventud de Arganda... Para las fiestas... A ver qué les dices... Que disfruten mucho de las fiestas... Muy bien... Y dime que la mejor manera que hay es tu madre, que trabaja en el Tiger... A mí me lo van a decir, que éramos vecinos, ¿verdad? Sí... Muy bien... Bueno, gracias Pablo, que seas feliz... Gracias... En mi mano izquierda... En mi mano izquierda, tomé tu retrato... Me disolviendo... Y poquito a poco... Y muy lentamente... Todo tu recuerdo... Todo tu recuerdo... Para que jamás... Vuelva a lastimarme... Vuelva a lastimarme... Y brindé contigo... Y brindé contigo... Y brindé contigo... Y muy lentamente... Y muy lentamente... Todo tu recuerdo... Me lo fui bebiendo... Me lo fui bebiendo... Me lo fui bebiendo... Y muy lentamente... Para que jamás... Vuelva a lastimarme... Yo quiero que sepas... Que aunque ha dolorido... Hoy no es tu nombre... Yo quiero recordarme... ¡Ole! Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Bueno... ¿A quién tenemos hoy aquí? En el Tiger King... En Onda Cero... Ya ves... Para todo el mundo... A través de nuestra web... www.radiosubestemadrid.com Bueno, ¿quién es usted? O verá, yo me llamo Jesús... Jesús... Soy de los pioneros... Que venimos aquí... ¿Al barrio? Aquí... Y estamos tan a gusto... Y estáis tan a gusto... Tú no te vuelves de aquí... Ni con agua caliente... Exactamente... Bueno, y entonces ya... Cuando Dani monta este bar... Ya el remate... Lo que faltaba al barrio, ¿no? Sí, bueno... Al barrio... Le conozco desde... Hace... 35 años... Y al chiquito este... Pues le conozco desde que... Le quitábamos los... Los pañales... De vallecas... Vamos, que casi la habéis criado... Exactamente... Buena gente... Bueno, ¿qué hace usted? Aquí en Alcanta... Disfrutar de las fiestas... Y nada más... ¿Van bien las fiestas? Sí... Están animadas, ¿verdad? Sí, sí... Un poquito no es... Las fiestas que teníamos antiguamente... Pero bien... Bueno... Bien... Todo evoluciona... Unas cosas por mejor... Y otras a lo mejor no va también... Todo evoluciona... El mundo evoluciona... La gente evoluciona... Y todo a debuti... Muy bien... Debuti... Pues nada... Pues me alegro muchísimo... De tenerte aquí con nosotros... Y de haber compartido... Y jubilado... Lo más importante que es... Y el chiquito este es una joya... Porque no me quiere hablar... Me dice... No te quiere hablar... No me quiere hablar... El Dani no te quiere hablar... Es una joya aún... No, Dani sí... Dani sí... Dani... Le hemos entrevistado... Además, Dani tiene... Tiene una manera de hablar muy bonita... Tiene una manera de hablar muy bonita... Sí... Muy tierna... De la gente humilde... Sí, pero... Pero con conocimiento... Una persona con conocimiento... Auténtico... Con cabeza... Exacto... Más creo que tiene dos... Muy bien... Bueno, muchas gracias... De nada... Muchas gracias... Vamos por Molina... La serranía... La serranía... Ay, la serranía... Yo recorro... Postinero... Yo recorro... Postinero... De noche y día... Ay, ay, ay... En mi caballo lucero... Recorro la serranía... En mi caballo lucero... En todo y todo el mundo entero... No hay novia... Como la mía... La muerte... Que yo más quiero... Quisiera abrir lentamente... Mis venas... Mi sangre toda... Verterla a tus pies... Para poderte demostrar... Que más no puedo amar... Y entonces... Morir después... Y sin embargo... Tus ojos azules... Azul que tienen... El cielo y el mar... Viven cerrados... Para mí... Sin ver... Que estoy aquí... El karaoke... De Onda Cero... Con Tiger King... Sombras nada más... Acariciando mis manos... Sombras nada más... En el temblor de mi voz... Pude ser feliz... Y estoy en vida... Muriendo... Y entre lágrimas viviendo... El pasaje más horrendo... De este drama sin final... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Eso ya no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Tenemos una amiga... Ajá... La mujer de Rey... Con una sonrisa... Dios mío... ¿Qué sonrisa tienes? Dinos cómo es tu nombre... Gloria Inés Valencia de Londoño... Qué bonito... ¿Qué tal? Muy bien... Gracias a Dios... ¿Te susurra al oído esas canciones... Para dormir tu marido? Sí... ¿Eh? Qué bonito... Qué bien canta... Qué bien canta... Bueno... Bueno... ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí en España... En Arganda... En las fiestas? Muy bien... Muy bien... Todo muy bien... Mucha alegría... Mucho entusiasmo... Todos muy felices... Además vosotros que sois de alegría... De hacer fiesta enseguida... Sí... Y no pasarás bien, ¿no? Sí... ¿Y qué te parece nuestro amigo Dani... Del Tiger King? No... Mejor dicho... De maravillar... Que todos se mantienen aquí... Todo el día lo pasan acá... Y trabajando... Sí... Como trabajan... Sí... Trabajan y todo... Bueno... ¿Quieres mandar un mensaje a... Por ejemplo... A tus compatriotas que están en España? Ah... A todos los colombianos que se encuentran acá en España... Que Dios los guarde y los bendiga mucho... Qué bonito... Bueno... ¿Y a tu marido qué le vas a decir? ¿Eh? Que gracias por lo bien que se está portando conmigo... Y que también que Dios los guarde y los bendiga... Y que le dé mucha salud... Bueno... ¡Qué buena persona eres! ¡Qué buena persona! Muchas gracias cielo... Muchas gracias... ¡Hasta luego! El karaoke... Del pueblo... Con el patrocinio de Tiger King... En Arganda del Rey... Carretera de Loches 37... Tiger King... O Tiger King... Como usted quiera... ¡Por todas partes! ¡Qué bonitas son las fiestas de los diversos y diferentes pueblos de España! Gracias a nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez... Por animar... Y por cantar... También... A través de la sintonía... De Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid.com... Junto... A toda la gente maravillosa... De este pueblo que es Arganda del Rey... Les habló Jorge Plaza... Mañana a las 12 y media... Más protagonistas en la sintonía... De Onda Cero... Ahora... Boletín informativo... Noticias de las dos... Hasta mañana... Que sean felices... Adiós... Son las dos de la tarde y la una en Canarias... Diada catalana... Que los independentistas quieren convertir... En un acto de autoafirmación... Y de presión a todo aquel que invoque la ley... No les preocupes...